Esto con respecto al verano. Con respecto a las fiestas, y esto por anticipado empiezo a hablar de las fiestas, porque todo el mundo habrá leído en el diario que por ejemplo en Alemania en estos días, por ejemplo en Canadá, en estos días se lanzaron programas específicos para prepararse para la fiesta de fin de año, Navidad, Año Nuevo, que son épocas que todavía no vivimos en pandemia, porque la pandemia empieza a comienzos de este año, entonces jamás pasamos una Navidad y un año nuevo con coronavirus. Es un tema preocupante porque nuestras tradiciones, nuestros recuerdos están llenos de fiestas de fin de año con la familia, con los amigos, así que la idea nuestra es lanzar un programa especial para esos días. En Alemania, por ejemplo, pidieron que los días anteriores a las fiestas se interrumpan completamente todo tipo de encuentros para poder llegar a esas fiestas con la menor cantidad de gente contagiada. de forma tal de poder poner un protocolo que limite, que recomiende, pero que nadie esté contagiado en el seno de una fiesta de año nuevo. Imagínense cómo pasó al principio de la pandemia, que alguien, si no me equivoco, hubo una reunión, el Baby Shower, en Necochea, pero también en Moreno, alguien que volvió, estaba contagiado, se reunió con su familia, con sus amigos, terminaron no sé cuántos contagiados y, si no me equivoco, alguna fatalidad también. Eso no puede pasarnos. Porque entonces va a terminar algo que es una ocasión alegre, feliz de reunirse con la familia, en una tragedia. Imagínense que tenemos que buscar la forma de que esto no pase en el contexto del verano o de la fiesta. Justo cuando uno va a descansar, contagiarse. Justo cuando vamos a festejar un año tan difícil que haya contagios, ni más ni menos que en el contexto de los seres queridos. Así que ya vamos a anunciar en algún momento algo específico para la fiesta que probablemente tenga que ver con los días previos, cuidarse más para poder llegar a las fiestas con la menor cantidad de contagios posibles, más allá de todos los recaudos que se puedan tomar en alguna reunión que se produzca. Así que todo esto lo estamos diseñando, estamos viendo la experiencia internacional y vamos a anunciarlo en la Provincia de Buenos Aires. de la misma manera que estamos pensando protocolos para la nocturnidad. Lo venimos hablando con los intendentes de las localidades turísticas. Evidentemente hemos visto estos meses la aparición de estas famosas fiestas clandestinas. Es un peligro, sobre todo si se producen en lugares cerrados, porque puede haber un contagiado que termina contagiando a no sé cuánta gente. Y después cuando se contagia le preguntamos los contactos estrechos y resulta que estuvo con montones de personas que deberían, y hubo una de ellas desconocidas, así que ni siquiera podemos cuidarlas a ellas y a los demás y a sus familias, porque no podemos encontrar fácilmente el nexo epidemiológico. Entonces, estamos pensando algún protocolo especial para algún tipo de situación nocturna que no sea, obviamente, lugares cerrados de muchísima gente amontonada o compartiendo vasos o botellas, eso es muy peligroso.